En el universo existen grandes peligros que podrían poner fin a la vida en la Tierra, como por ejemplo agujeros negros, supernovas, rayos cósmicos e incluso una gran cantidad de asteroides que ahora mismo están orbitando alrededor del Sol. Hoy os voy a contar la historia de cómo uno solo de esos asteroides influenció de una forma muy significativa en la historia de la Tierra y de la humanidad. Hace 250 millones de años unas increíbles criaturas llamadas dinosaurios habitaban en nuestro planeta. Estos grandes reptiles consiguieron vivir en casi todos los biomas del planeta. Podían vivir en el agua, podían vivir en tierra e incluso podían llegar a volar. Eran tan increíbles y poderosas estas criaturas que si no se hubiesen extinguido y los seres humanos hubiésemos coincidido con ellas, segurísimamente no hubiésemos podido sobrevivir a lo largo de los 2 millones de años de nuestra existencia. ¿Quieres descubrir cuál fue el destino final de los dinosaurios y qué les pasó? Todos conocemos a los dinosaurios, ¿quién alguna vez de pequeño no se ha puesto a jugar con los pequeños juguetes de plástico de dinosaurios? O incluso ha visto películas basadas en dinosaurios como En busca del valle encantado. Tanto nos han fascinado a lo largo de los años han sido protagonistas de un montón de series, películas y juguetes. ¿Pero cómo eran realmente los dinosaurios? Los dinosaurios existieron en nuestro planeta alrededor de unos 135 millones de años. Al inicio de su existencia se trataban de criaturas mucho más pequeñas de las que tenemos acostumbrados a ver. Durante los 135 millones de años de existencia de los dinosaurios, estos crecieron durante toda su etapa evolutiva. Los científicos se han fascinado con esta pregunta, ¿por qué realmente los dinosaurios eran tan grandes? Pues al parecer la respuesta viene por la evolución. Muchas de estas grandes criaturas no tenían ningún depredador principal. Por lo tanto, al ser ellos las criaturas más grandes de todas y que no haya ningún tipo de rival que pudiera competir contra ellas, les hacía ir creciendo más y más. Señalan otros científicos que el tamaño de los dinosaurios bien podía estar relacionado directamente con un factor de supervivencia. Piensa que cuanto más grande sea un animal, más posibilidades tendrá de poder defenderse de sus depredadores. Cuanto más grande eres, más fuerza tienes. Por lo tanto, si te atacan pequeños depredadores que sean más pequeños que tú, vas a tener una mayor facilidad de defenderse. Ser tan grande tiene obviamente sus desventajas. Para empezar, cuanto más grande es un animal, mayor cantidad de comida tiene que ingerir. El gran peso de estos animales, más de 5000 kilos cada uno, requería de una gran cantidad de energía para moverse. Por lo tanto, es lógico pensar que ingerían grandes cantidades de alimento todos los días. Los carnívoros han sido durante muchísimos años los protagonistas de diversas películas en el cine, así como también series y distintas historias. Siempre hemos fantaseado con poder ver un Tyrannosaurus Rex o en general con los velociraptores. No es ningún tipo de sorpresa que si los humanos nos hubiésemos encontrado en el mismo tiempo con los dinosaurios, muy posiblemente no hubiésemos sido capaces de sobrevivir y evolucionar. Los dinosaurios mucho más grandes que cualquier humano promedio serían capaces de devorarnos y de perseguirnos sin que nosotros pudiésemos realmente hacer nada. El poder vivir en sabanas y en todo tipo de llanuras ha permitido a los seres humanos poder tener unas vidas relativamente tranquilas al inicio de nuestra existencia. Eso nos ha permitido poder aumentar nuestra población, hacer cada vez más pueblos, más ciudades y al final a la larga acabar evolucionando. Igualmente muchos animales del día de hoy son capaces perfectamente de poder cazar y comerse un humano sin que tengamos ningún tipo de defensa. El ser humano al final se trata de una especie muy, muy indefensa que no tiene grandes fuerzas ni siquiera grandes captitudes físicas que les permitan convertirse en depredadores dominantes. Pero ahí es donde entró el ingenio humano y todos los inventos que hemos ido realizando a lo largo de la historia. Nuestra capacidad para adaptarnos a cualquier tipo de medio en el planeta nos ha permitido convertirnos a largo plazo en la especie dominante de la Tierra. Pero esto no hubiera sido posible si los dinosaurios hubieran existido al mismo momento que nosotros. Y en este momento llegamos a la pregunta importante, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? Durante muchos años los científicos han debatido sobre la causa de la extinción del Cretácico entre el impacto de un gran asteroide o una época de gran actividad volcánica. Sin embargo, a raíz de un estudio del año 2010 se descartó completamente la teoría de los volcanes. Por lo tanto, estamos muy seguros a día de hoy de que los dinosaurios se extinguieron por un impacto de un asteroide. Para que te hagas una idea de lo importante que fue el choque de ese meteorito, durante esta gran extinción murieron el 75% de las criaturas de la Tierra. El tan famoso meteorito al que probablemente le debamos nuestra propia existencia tenía un tamaño de unos 170 kilómetros. Su impacto provocó un gigante cráter que se puede ver a día de hoy que tiene el nombre de Cráter de Chicxulub. Está ubicado en México y es la prueba más fiable de la extinción de los dinosaurios. Y como no, este pedazo de impacto lo vamos a poner a prueba y lo vamos a simular en el Universe Sandbox 2. He preparado un asteroide de 170 kilómetros de radio que va a chocar contra la Tierra. El asteroide ya ha chocado la zona donde supuestamente chocó el asteroide de verdad y ha provocado para empezar un gran cráter y se han propagado una gran cantidad de escombros a la atmósfera terrestre. Ahora mismo todos los dinosaurios que se encontrasen en esa zona exacta estarían totalmente calcinados. Pero eso no es lo peor. Todos los pequeños fragmentos que ahora mismo están elevándose hacia la atmósfera van a tener que volver a caer. Y muchos de ellos ya lo están haciendo, si os fijáis hay varias zonas de Estados Unidos donde ya han chocado. Por desgracia los dinosaurios no tenían ningún tipo de programa espacial que pudiese detectar y destruir o desviar los asteroides que se dirigen hacia el planeta. Esto es algo que obviamente ha jugado muy en su contra porque a diferencia de ellos nosotros ya estamos empezando a preparar nuestros propios mecanismos para el caso de que un gran asteroide quiera chocar contra la Tierra. Y como podéis ver todos los pequeños fragmentos vuelven a caer una vez más a la Tierra provocando nuevas explosiones, aumentando la temperatura en la Tierra y sobre todo levantando grandes cantidades de polvo que acabarían ocultando el Sol detrás de una nube gigante. Ese es uno de los principales problemas que tendrían todos los ecosistemas de la Tierra. La desaparición del Sol y de toda la energía que proporciona acabaría creando un efecto en cadena de muerte y de hambre. Si los rayos del Sol no pueden llegar hasta las plantas, estas no pueden hacer la fotosíntesis, no pueden crecer, por lo tanto los herbívoros no van a poder tener ningún tipo de comida. Si los herbívoros no tienen comida, entonces los carnívoros no van a tener nada que poder comer. Y todo eso sin hablar de la gran cantidad de gases tóxicos que muy seguramente se expandirían por toda la atmósfera terrestre. Y ese como veis, un día después de haberse producido el impacto, grandes cantidades de polvo espacial siguen orbitando la Tierra. Y ahora mismo, el lado de la Tierra más castigado de todos es el lado contrario de Estados Unidos y de América. Se trata en la zona de África y en general de todo el Océano Índico. Ahora mismo en esta zona del planeta, grandes pedazos están volviendo a caer en la superficie del planeta, provocando muchos más daños y en general destruyendo toda la vida que existe. Como podéis comprobar, todo el verde de Estados Unidos, todos los bosques han desaparecido por completo. Incluso si nos fijamos en Latinoamérica, podemos ver que el Amazonas y todos los grandes bosques de este continente han desaparecido. La gran desaparición de toda la masa forestal del planeta, salvo por ejemplo en la zona de Europa, ya que no se ha visto demasiado castigada por las caídas continuas de pequeños asteroides, van a provocar el efecto en cadena de hambre que os hablaba anteriormente, provocando finalmente la muerte de los carnívoros. Y aún así, 4 días después del impacto, la Tierra sigue al rojo vivo. Y además tenemos una gran cantidad de cráteres de impacto a lo largo de toda nuestra superficie. Y además, si os fijáis, ha cogido la misma forma que tiene en la vida real. Por lo tanto, podemos concluir que esta simulación ha sido todo un éxito. Hemos podido recrear seguramente a la perfección, o casi a la perfección, el impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios.